Siete muertos y nueve heridos deja una riña en la cárcel de Puente Grande, en el Estado mexicano de Jalisco. Según el director general de Prevención y Reinserción Social, José Antonio Pérez, la disputa se llevó después de un juego de béisbol al interior del penal. Al interior se escucharon detonaciones de armas de fuego, lo que llevó a las autoridades a intervenir. Tres de los presos murieron por disparos de arma de fuego y los cuatro restantes a causa de los golpes en el enfrentamiento. Cinco presos lograron ser detenidos y las autoridades informan que la investigación estará a cargo de la Fiscalía General de Jalisco para detallar el ingreso de las armas ilegales y los responsables del acto.